Hola amigos bienvenidos a mi canal. Yolanda Medina sorprendió en la gala de Reinas del Zoo. Tras su presentación, la cantante recibió buenos comentarios del jurado por sus buenos movimientos. Cabe recalcar que Yolanda Medina ha sido criticada al ingresar a Reinas del Zoo por su edad y su peso, pero ella toma caso omiso a esos malos comentarios. A continuación veremos un poco de su presentación. So starting the hall. ¡Esta! ¡Fuerzo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!